Quiero decir que te extraño arrabiar, que ya no puedo más O se me pasará, pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí, morí Morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, camino por las calles sin pensar Luego sin escuchar, abrazarse y sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, solo existe este maldito amor Y es más grave que eso, no tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Y preguntas por mí De casualidad Si salí a relucir una conversación como otra normal Si tenía la razón O si yo estaba mal No me puedo importar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, no estoy No estoy, camino por las calles sin pensar Luego sin escuchar, abrazarse y sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, solo existe este maldito amor Y es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí El señor Douglas Bastidas ¡Guau! ¡Cómo grita el público! Yo me monté en una máquina del tiempo Y regresé a la década de los noventas Cuando cantábamos con los amigos Ay, me encanta la banda Y me asombré que lo vi cantando al maestro Alberto toda la canción Lo que pasa es que me gusta mucho esta canción Y de hecho voy a aprovechar de pasar una visita si me permites Porque esta canción la acabamos de grabar con John Peter Un tremendo, John Peter Pernaza Un tremendo artista de un descubrimiento ecuatoriano En un disco que es de canciones ecuatorianas A dúo con diferentes grandes artistas del Ecuador Entonces la canción, imagínate, me la sé para adelante, para atrás Es una belleza de canción Entonces, claro Uno se remonta a la máquina del tiempo Pero yo te voy a devolver al presente con ese disco Que está a punto de salir Que estén atentos Mira, ¿qué te puedo decir? Yo le hiciste igual Es igual que en misión de Douglas Bastia Te felicito Muy buen trabajo Qué bien que estés haciendo con John Peter Qué artista que es Qué artista es Yo me aquí he de escuchar ese disco que estás haciendo Es una gran voz que tiene el Ecuador Con los mejores temas ecuatorianos Donde incluyes este tema Porque sí, es un buen tema Es un buen tema compuesto por Douglas Y uno de los más bonitos Y que la gente más lo recuerda Yo voy a trabajar simplemente en tu físico Yo creo que ya es momento de que te eches una permanente Y nada más Porque no hay nada más que decir Una permanente Churitos No hay nada más que hacer Sí, sí, hay que hacerle algo a ese cabello Porque no sé Me ha hecho recordar de Vives and Banner Sí, con ese cabello Vives and Banner Vives and Banner Está mucho cabello Hay que hacer los permanentes Sácalos los polinesios Están siempre Bueno ¿Qué puedo decir? Igualito Sales, cantas Mira, cualquier canción que interpretes de Douglas Bastia A mí me va a gustar Y si lo sigues haciendo así Te seguiré aplaudiendo Es increíble Igualito Igualito Douglas Bastia Wow Un like Gracias por estar en el escenario Yo me llamo Douglas Qué bien Y atrás sus compañeros Miren, miren Yo me corro para acá No, para acá Ahí están comentando de la presentación de Douglas Chicos Porque lo hizo muy, muy, muy bien Y ya es el cuarto invitador de esta noche Y se pone la cosa dura Te reciben con aplausos tus compañeros Muchas gracias Le habré emocionado por esta gala Y pues voy a seguir dándole, dándole Más Douglas Bastia va a haber para toda esta temporada Y espero que me sigan viendo ¿Y a quién le dedicas esta canción? Esta canción la verdad va para mi familia Que vino y hace todo lo posible por estar acá en el escenario Y también por, ahí está mi mamá Un beso para ella tan grande Y para mi familia también que me está viendo en esta noche, en esta gala Qué bien Felicitaciones para ti